Música Yo era súper responsable, me tomaba mis anticonceptivos todos los días a la misma hora, tenía una alarma, me sonaba todos los días y nunca fallé con ni uno. Música Ahora me he estado dedicando a comprar cosas y revenderlas, porque de alguna u otra manera tengo que juntar dinero para mi hija. Música 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 Yo no quería esto para mí, este problema no le pasa a la gente que tiene plata, no van al consultorio a buscar pastillas anuletas. Música 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 Música